Recordar que el presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, aprobó el receso parlamentario de fin de año. Es así que el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, desafió esta decisión convocando a una sesión camaral. Al respecto a la senadora arcista Simona Quispe, aclaró que esta convocatoria gozaría de legalidad y legitimidad, por lo que hizo énfasis a que existe una voluntad política para abordar diferentes temáticas en agenda, como la aprobación de ascensos, entre otros. El presidente David Choquehuanca que diga, no, tienen que salirse al receso legislativo. ¿Cuál es la prisa? ¿Acaso no podemos suspender siquiera una semanita, dos semanitas? ¿Podríamos salir nomás si tanto quieren que salgamos del receso o cuál es el motivo? Entonces, nosotros no estamos tan urgidos. Nosotros, como Cámara de Senadores, habíamos despachado todas las leyes, no tenemos ningún pendiente, pensando que íbamos a entrar a un receso legislativo, pero como no se ha aprobado de la Asamblea, para nosotros tiene la legitimidad, según a la Constitución Política del Estado también, y tiene todas las facultades que nosotros vamos a cumplir. En la agenda hay para derivar documentos a comisiones, declaraciones que tenemos que aprobar, algunas resoluciones, seguramente eso está en nuestra agenda, porque nosotros ya hemos terminado, sabiendo que íbamos a entrar al receso legislativo, por esta razón nosotros hemos sesionado anterior semana, ustedes han visto, tres, cuatro días hemos estado constantemente en sesión, despachando tantas leyes y cosas que no tengamos en receso legislativo pendientes. Gracias. Gracias.